Las personas interesadas en aplicar la prueba práctica de manejo para obtener su licencia de conducir podrán optar por un espacio este martes 1 de octubre, fecha en que se liberan en el sistema las citas correspondientes al mes de diciembre de 2019. Este martes, la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes habilitará 7,409 espacios, 4,323 para licencias de vehículo liviano y taxi B y C, 1,526 para motos A1, A2 y A3 y 1,560 espacios para equipo especial tipo D. Los cupos se instaurarán en el sistema de acreditación de conductores a partir de las 8 de la mañana para que las sedes con las que cuenta Educación Vial a nivel nacional. Dos de estas sedes están en la zona sur, una aquí en Pérez Celedón y otra en Río Claro. La matrícula puede realizarse de forma exclusiva mediante el sitio web de Educación Vial y con un costo de 5,000 colones. Una vez realizada la matrícula, el interesado en cualquier momento puede verificar los detalles de su cita, también en la página web de Educación Vial. Es muy importante que antes de matricular, la persona verifique la disposición para el día elegido, si requiere permiso en el trabajo, si su cédula de identidad y dictamen médico están vigentes y desde luego que el vehículo esté perfecto para utilizar.